¡Hola amigos! ¿Qué tal? El día de hoy les traigo un abriendo muñecas. Es muy especial para mí porque esta muñeca en lo particular tiene historia y yo se las quiero contar. Solo espero que no me agarre el sentimiento aquí. La compré en un grupo de Brats, entonces me... Yo a ella ya la estaba buscando, de hecho, Klau, una amiga de YouTube que se llama Klau Fragans, se sabe la historia de por qué la estaba buscando y no salía. Duré mucho tiempo publicando que si alguien la tenía en venta, no me contestaban. Y al final, cuando menos lo esperé, me lo recuerdo muy bien, fue un lunes, literalmente como a la casi media noche, de esas veces que andaba navegando en Facebook, salió la publicación de esta muchacha que tenía muñecas en venta y yo de... pues sí. Y de hecho no tenía dinero, yo le dije que si me la apartaba y dijo que manejaba sistema de apartado por 15 días, yo de... perfecto. Entonces pues la aparté y simplemente me quería mucho que les quiero platicar que yo no soy muy fan de las Brats Babies, pero de esta en particular la quería volver a tener porque yo hace tiempo la tuve cuando estaba niño, iba como en la primaria, aproximadamente creo, a lo mejor sexto de primaria, y la tuve, pero después como lo típico de que tú no puedes tener muñecas y así, se la regalé a una pequeña prima y ya nunca más volví a saber de esa muñeca, pero bueno, miren. Aquí está, miren qué bonita, es Lili de las Brats, pero bueno, la historia no es tanto por la muñeca en sí, sino que hace apenas algunos años cuando yo la compré, aquí se puso el primer bodega ahorrera, entonces cuando salió, pues fuimos, pero fui con una tía que apenas el año pasado, aproximadamente en noviembre, ella falleció, entonces yo cuando la compré, esta muñeca, yo iba con ella, entonces como que la recordé mucho y la asemejaba, yo decía, me trae muchos recuerdos de aquel entonces, y pues ya ahorita que la tengo es como que, pues no sé, lo relacioné mucho, pero bueno, miren, aquí está Lili de las Brats Babies, esta es una versión de historias de cuento, está bien bonita, vean nada más qué cosa más bella, abres la cajita y la caja es como un libro, de hecho esta como que jamás fue abierta porque tiene la cinta así pegada totalmente, pero es de esa cinta que sí creo que si abro se va a quedar como la cubierta cucha, no sé, pero abrías el librito y la caja es como un librito, pero vean está súper bonita, y aquí viene Lili, es la historia de como ella pastorcita, algo así creo es, miren aquí están las ovejitas y así, y en la parte de aquí abajo viene un pequeño manual o algo así, no me acuerdo si es un librito, pero ya estaba súper súper bonita, vean nada más, y aquí se puede ver que esto es como hojitas, es que abres la caja y es un cuento, igual les voy a dejar fotos, creo que en internet había, y pues ya finalmente la tengo, ya estoy súper feliz y las quería compartir y estaré esperando mucho por esta muñeca, en verdad que estoy súper contento, así que miren, mi pequeñita, y bueno amigos de mi parte sería todo, si tienen alguna duda, comentario, aclaración, ya saben que la pueden dejar abajo y yo con gusto responderé, nos vemos en otro video más, adiós.